Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el piloto mexicano Sergio Checo Pérez porque Checo Pérez demanda a la petrolera estatal mexicana Pemex por el pago de 2,8 millones de dólares y bueno, como sabemos el corredor mexicano de la Fórmula 1 que este año correrá para el equipo Red Bull Racing afirma que el contrato de patrocinio que fue firmado en el año 1018, o sea hace 3 años fue concluido de manera anticipada y con mala fe por parte de la empresa estatal de México y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Sergio Checo Pérez, el único corredor mexicano y también latinoamericano en la Fórmula 1 demandó a la empresa Pemex el pago de 58 millones de pesos lo que equivale a 1,8 millones de dólares por el término anticipado de su contrato de patrocinio que se firmó en octubre del año 1018 y que había terminado de manera anticipada en 2019 como sabemos el contrato de patrocinio está en nombre de MGI Asistencia Integral la empresa de Austrin de la petrolera estatal mexicana bueno, como sabemos el corredor mexicano asegura que esta empresa llamada MGI concluyó de manera anticipada y con mala fe el contrato que amparaba el patrocinio de la empresa estatal petrolera bueno, como sabemos el automovilista de 31 años pidió como medida cautelar el aseguramiento de cuentas de MGI de hasta 58 millones de pesos mexicanos lo que equivale a 54 millones de pesos chilenos pero el juzgado noveno de distrito en materia civil rechazó dicha petición y bueno, de acuerdo con los medios de México la sentencia no fue publicada por el mismo juzgado y ya había sido apelada por las dos partes ante un tribunal unitario por lo que el proceso todavía se va a prolongar durante muchos meses bueno, como sabemos en febrero del año 1018 o sea, hace ya tres años la petrolera Pemex anunció por todo lo alto el arranque de su relación como patrocinador de Checo Pérez esta empresa estatal petrolera celebró la alianza con Shara Force India que ahora se llama Racing Point y que ahora se llama Stone Martin y bueno, esto es lo que aseguró en aquel entonces la petrolera en un comunicado el convenio entre el equipo y Pemex incluía la aparición del logotipo oficial de esta empresa petrolera estatal en el vehículo y en los uniformes de los pilotos bueno, el atractivo global del deporte entrega un lugar ideal para aumentar nuestra conciencia de marca y mostrar a nuestros clientes inversionistas y consumidores la fuerza de la marca que ha entrado a un nuevo ambiente de mercado bueno, el entusiasmo de la petrolera desapareció en el arranque del gobierno de López Obrador en el año 2019, o sea, hace dos años la petrolera mexicana argumentó que habían tenido otras prioridades presupuestas y dejó de aparecer entre sus patrocinadores cuando presentó el automóvil y precisamente el traje antiflamas que correrían para el año anterior para el equipo Racing Point y ahora la petrolera más endeudada del mundo y que reportó pérdida de 480.966 millones de pesos lo que equivale a 440 millones de pesos chilenos en el año 2020 va a tener que enfrentarse en tribunales ante la decisión de concluir súbitamente el contrato de patrocinio bueno, en su más reciente informe la Auditoría Superior de la Federación identifica a MGI Asistencia Integral como una compañía outsourcing de la empresa Pemex que utiliza la petrolera mexicana para tercerizar servicios administrativos ilegales en la refinería de la ciudad local Don Bocas Don Bocas, el proyecto energético más ambicioso de la administración de López Obrador que se construye en Tabasco en el sureste de ese país bueno, la carrera del corredor mexicano contó con el amparo del empresario del empresario también de la misma nacionalidad Carlos Slim el magnate fue uno de sus principales patrocinadores desde el inicio de su trayectoria hasta en sus grandes logros como su victoria en el anterior mes de diciembre en ganar el Gran Premio SACRI en Bahrein luego de la mejor actuación en más de una década dentro de la Fórmula 1 como sabemos, el corredor mexicano ahora fue fichado por el equipo Red Bull Racing uno de los mejores equipos del actual campeonato Pérez pasó por tres equipos diferentes siendo estos McLaren, Sauber y Racing Point y subió y tuvo 10 presencias en el podio dentro de la Fórmula 1 ha tenido tres segundos lugares en Malasia e Italia en el 2012 y en Turquía en el 2020 y seis terceras posiciones en los Grandes Premios de Canadá 2012 Bahrein en 2014 Rusia 2015 Mónaco y Baku en 2016 y también en este último Gran Premio en 2018 ahora con un año de contrato en el equipo Red Bull busca va a buscar brillar en el plano estelar y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao